¿Están trayendo al rey ahora? ¿Seguro que Germen estará ahí? Sí, seguro. ¿A qué esperamos? Dividámonos. Cubriremos más terreno. Retraigan al condenado. ¡Fuera! 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 Te darás por la muerte la deuda contraída por tu irreflexivo reinado. Sed todos testigos. Este es el fascismo. Peado, soldados, hombres... ¡Los rebelos, de traición en los principios de nuestra joven nación... por obra o pensamiento. ¿Qué milagros está pasando? ¿Eso es lo que dijo? ¿Pero leo? ¿Pero leo? ¿Pero leo? Lo que estamos haciendo hoy aquí pasará a formar parte de la historia. Nuestro siglo de nuestros hijos recordar en la vida el nacimiento de la libertad. Que toda la humanidad sea así liberada. Retraigan al condenado. ¿Que no puedes estar más? ¡Dibertad! Igualdad! ¡Platernidad! ¡Dibertad! 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 Delaser, intenté hacerle entender. La orden se había corrompido en su sed de poder y privilegio. Pero tú puedes arreglarlo. ¿No es así? Basta con matar al hombre a cargo. No, la muerte de Delaser fue solo el comienzo. Esta es la culminación. ¡Pueblo! ¡Muero inocente! ¡Messius! ¡Soy inocente de todo lo que se me inculpa! ¡Deseo que mi sangre pueda consolidar la felicidad de los hombres! El rey es un simple símbolo. Un símbolo puede provocar miedo y el miedo provoca control. Pero como ves, los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos. Es la verdad que defendió de mole hasta la muerte. El derecho divino de los reyes no es más que el reflejo del sol sobre el oro. Y una vez enterradas la corona y la iglesia, los que tengan el oro controlarán el futuro. Debo marcharme. Que tengas un buen día. Matadlo. ¡Ve! ¡Gloriosa entrada! ¿Qué estás haciendo? ¡Ve a por él! No permitiré que mueras aquí. ¡Vuelve! 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 ¡Y se acabó! ¡Eliz! ¡Hay que irse! Yo me acabo. ¡Ve a por él! ¡Vuelve! 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 ¡Por Dios! ¡Ahí estás! ¡Feliz! ¡No, mierda! ¡Vuelve! ¡Ahí más! No vale la pena. No seas ridícula, no puedes luchar sola contra tantos. ¡Vete, ganaré tiempo! ¡Feliz, espera! Con Dios, ciudadano. ¿Qué tal, Arnaud? ¡Puto monárquico! ¡No os paséis! ¡No se acercan del men! ¡Ya! ¡Ya acabó, Elise! ¡Vámonos! ¡No permitiréis! ¡Ya voy! ¡Maldita sea! ¡Ya va! ¡No ha hecho eso! ¡Maldita sea un trozo de metal bien puesto! ¡Amigo mío! ¡Vacío! ¡Se habrá marchado a pie! ¡Elise! ¡Se ha ido! ¡Maldición! ¡Es oportunidad! No es el fin. Habrá más pistas. Seguro que no. Ahora que sabe que le pisamos los talones, irá con cuidado. Arnaud, tenías la oportunidad de matarlo en bandeja y la has dejado pasar. Para salvarte a ti. ¡Mi vida no te pertenece! ¿Qué quieres decir? Voy a arriesgarlo todo para acabar con Yermen. Sin esa sed de venganza, Arnaud. No me haces falta. ¡Elise! 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 ¡Elise!